Una de las preguntas más frecuentes que recibo tiene que ver con cuál es el enfoque de inversión que utilizo para identificar las oportunidades. Es una pregunta muy interesante, pero a la vez tiene una respuesta muy sencilla porque nuestro enfoque principal de inversión son únicamente aquellas compañías de gran calidad fundamental, es decir, aquellas empresas o negocios que poseen ventajas competitivas que a su vez se traducen en grandes fortalezas financieras. Este tipo de negocios los intentamos comprar cuando cotizan con descuento y los buscamos en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa. En nuestro caso, le hacemos seguimiento a más de 300 compañías que cumplen con estas características. El gran problema, aunque este enfoque es sencillo, es que la mayoría de las personas no tienen el tiempo suficiente para realizar la gran cantidad de análisis que se necesita para identificar las oportunidades. Si te sientes identificado o identificada con lo que acabo de describir, seguramente nuestro servicio de asesoría de inversiones será interesante para ti. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, revísalo y si tiene sentido nos escribes un correo y nos ponemos en contacto.